¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, aquí seguimos con Resident Evil 4, donde lo dejamos en la parte de la máquina de escribir y vamos ahora a matar al bicho este grande que dejamos, bueno, que le quitaron el transmisor a la Ashley. Vamos a tomar esta, a ver, ¿tenemos para combinar? Sí, bueno, ¿qué hago? Bien, perfecto. Y bueno, vamos a ver cuánto nos demoramos en mandar a este gran bicho. Bueno, al principio, como lo ves, cuando lo jugué en Play 2, bueno, me costó mucho porque se me complicó bastante esta parte, es una de las partes que cuando niño, ¡buah! Se me costó bastante, porque no tenía ni idea de cómo pasarla. Un poquito de jugo. Y que he estado, bueno. He estado grabando consecutivamente. Bueno, ya obviamente con la arma infinita y todo eso, es muy fácil esto. Vale, necesito la otra. ¡Opa! No me acordaba de eso, que tenía que... esquivar los golpes. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué si no le doy? ¡Fuera! ¿Y la alarma ahora? ¿Cómo no sonaba la alarma? ¡Vamooos! Una menos. Aquí había una forma de destruir... Bueno. Pero no me acuerdo. ¡Vamooos! ¡Qué bicho! ¡Estamos más pesados! A ver... Mmm... ¡Vamos! 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 ¿Era por acá? ¡Eh, no! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! Wow, la mutación de este juego. A mí se me hacía increíble. A ver, ¿era por acá? Sí. Que no me acuerdo mucho. Ah, sí, era por aquí porque tenía que... destruir eso. No. Allí. Vale. Stop. Oh, ¿pero... ¡Vamos! ¡Solta! Y esto sí, con el... Eh, el Magno es bueno. En el modo normal le costaba bastante. Luego se levanta de nuevo y... ¡Chao! Así de simple. Bueno, vamos a coger el dinero si... Son 50 perlas, o sea... No es poquito. Vale. Recuerdo que allá parece... No... No sé si estoy seguro, pero parece que había un spray o una hierba. Pero bueno... Como voy bastante bien... De vida... No necesito eso. Vale. Y ahora sí viene la parte de Krauser. Sí, era bastante rápido. Vale. No sobrevivió nadie. Bueno... Aquí hay un... Un tesoro, pero bueno. Paso. Vamos a guardar. Vale. ¿Era ahí? No, no, no. ¿Qué estoy diciendo? Ya tengo toda la figura. Era para acá. Aquí este juego... Lo tengo completado en trofeos... En el Steam. Vale. Esta parte es la mítica de Krauser. Esta parte es la mítica de Krauser. ¿Dónde está Ashley? ¿Quieres saber? Está detrás de esa puerta. pero necesitas tres insignias para abrirlo ¿Qué vas a hacer, Krauser? Hay una en el norte y otra en el norte Y déjame mirar, tienes el último ¿Qué significa? Eso significa que estás en un caliente Parece que pensas que esto ha pasado bastante bien ¡No! ¡Oh, corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Entra! Aquí está detrás ¡Wow! Estaba aquí en la derecha siempre estaba en la izquierda pero bueno no me alcanzas no me alcanzará ¡Oh no! Pero con esto la metralleta sí me alcanza ¿Cuál es la primera? ¿Qué intentas hacer en restaurar Umbrella? para traer orden y balance a este mundo insano el único loco de esto ¿No crees que una mente conservadora puede realizar un nuevo curso para el mundo, ¿sabes? Vale ¡Opa! ¡Opa! ¡Uf! No me acordaba de... ¡Vale! ¡Listo! ¡Vale! ¡Listo! ¡Oh! ¡Estoy lleno! ¡Oh! ¡Estoy lleno! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Estoy lleno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy lleno! ¡Ah! ¡Gracias! Vale, a ver... Aquí aparece la izquierda. ¡Mira si se le ve la sombra! ¡No! ¡Bueno, bueno! ¡Se mueve! ¡No podrá moverse! Vale... ¡No! ¡Bien! Oh, otro hierro... ¡Eh! ¡Otra hierro! ¡Ah! ¡No! ¡Nooo! ¡Casi, casi, casi! ¿Qué es lo que te luchas, compañero? Mi pasado, supongo. Vale, intentaré matarlo con la Magnum, ya que tengo munición de Magnum. Bueno, ya si me empieza a quitar vida, lo hago normalmente. Wow, pensaba que no le he dado. Increíble. Vale, vale. Era aquí, a los pies. No, me da, me da. Carajo. ¿Se podrá recargar aquí? No, no, no. Bueno, bueno, y no le doy. Me está costando más de lo normal. Un disparo a madera. Casi me mata. O sea... Vamos a coger esta hierbita. Tengo tiempo de sobra. Así que... Esta Magnum me encanta. Lo malo que me cuesta mucho encontrar munición. Vale. Y listo. Fin del capítulo. Quiero... Guardar. Vamos a continuar un rato más... Oh, otra hierro. Seguime la daña de gratis. Ah, esta parte donde sale Mike Creo que Mike era primo de alguien Pero no me acuerdo de aquí ¿Puedo decirte la verdad, estaba contemplando cómo retirarse de él Pero gracias a ti, eso no es necesario Estabas solo utilizando él desde el principio Oh, tengo que darlo a ti Te demostró bastante promesas por matar a Krauser Cuando tu asimilación con las Plagas está completada Te daré a ti servir como guarda Sinceramente, voy a tener que desplazar tu oferta generosa Tengo engajamientos priores Adiós tu smartmouthing, mientras que puedas Verifica la presión de esa válvula ¿Y tú? ¿Ok? Con bazooka, ballesta, metralladora No hay problema Tienen de todo Hey, es de tiempo Lo siento, trafico malo Te cobraré ¡Fuera abajo! 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 Pero mi compañero Bueno, perfecto Ahora sí Ah, que me da Ahora viene un gordote Así que Vale, perfecto. Ay dios, que tía sorreta. Ay si, el de la bomba. Bueno, bueno, bueno. No estará subiendo uno. No. Bueno. Vale, queda uno. Vamos, vamos, rápido, rápido. Me quitó escaleta. Bueno, a ver por donde era. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Lo único que falta que digan. No, escabarás, Leon. O algo así. No, escabarás. No, escabarás. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, no se salva. Lo que faltaba. No hay nada que se preocupen. No me digas que nunca has tomado un volante. En realidad, es la misma cosa. ¿Qué dijiste? La vida de los insectos no se compara con la vida humana. Cuando hayas adquirido este poder, también vas a entender. Supongo que es otra buena razón de sacar el parásito de mi cuerpo. Espero tu suerte. Lo que tú digas. ¿Cómo comparar la vida humana con un insecto? O sea, WTF. Pero bueno. Ya me quedará muy poquito para terminar el juego. Así que no sé si alargar el capítulo. O ya finalizarlo hasta llegar a una máquina de escribir. Pero bueno. No creo que queda tampoco para terminar el capítulo. Nada parece así de la nada. Pero bueno. Así es ella. No. No, 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 no. No, no, no. Tenemos que sacar ese parásito de tu cuerpo. Sí, pero antes de eso tengo que salvar a Ashley. Bien, dividimos. No hayーい que formularse de trofíos deником a su documental con la esquina de divisiones jajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajjaja yajajajajajajajajajajajajajajajaja. suscribirse y como siempre checar la descripción del video aquí está la lista de reproducción donde están todas las partes del inicio hasta el fin y mis redes sociales, y bueno ahora si me despido y hasta la próxima, adiós suscríbete al canal